¿Qué tal? De verdad hace un gustazo saludarles de la ciudad de Córdoba, la zona centro del estado de Veracruz, en vísperas de esta Navidad, y donde el clima ya nos viene, pero con todo. Hablando del norte, no, eso es lo que le está pegando a varias ciudades del estado de Veracruz, que han dejado daños, pues, con árboles caídos, espectaculares derribados, ya el mar está todo lo que dan. Fíjense que en Jalapa, la Unidad de Protección Civil reporta al momento 15 árboles caídos en diferentes colonias, bulevares y avenidas. En las principales abridas y calles de la capital del estado, también se reporta una docena de espectaculares derribados, donde los diferentes grupos de auxilio y de protección civil no se dan abasto, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública tuvieron que entrar al quite y ayudar y retirar los árboles que se cayeron. En el municipio de Coatepec se reporta la caída de al menos 10 árboles. Las rachas de viento alcanzan en algunos puntos del estado los 110 kilómetros por hora, si no es que más. Aquí en la zona centro apenas empieza a sentir los efectos de este frente frío número 23. Abríguese usted bien. Las temperaturas van a bajar considerablemente, es lo que se está dando a conocer por medio de la gente que conoce. Fíjese, le voy a dar aquí, me acaba de llegar, la medición de rachas del viento del norte al momento. Dicen que en el puerto de Veracruz, Apiver, 117, 117.5 kilómetros por hora. Laguna Verde, la Semar, está diciendo que son 87.8 kilómetros por hora. La Conagua, en Veracruz, 84 kilómetros por hora. Isla Lobo, 77 kilómetros por hora. En la Isla de Sacrificio, 73 kilómetros por hora. Tuspan, 68 kilómetros por hora. Jalapa, 68 kilómetros por hora. Antón Lizardo, 62 kilómetros por hora. Y el Faro Venustiano Carranza, marca 60 kilómetros por hora. Así está en la rachita. En esta zona, apenas, apenas nos están empezando a llegar aquí a la zona centro del Estado de Veracruz. Pero bueno, ¿quién mejor que nos hable de lo que está pasando con el clima que Ramiro Gómez? Te saludo, Ramiro Gómez, con gusto desde la zona centro del Estado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empiezan a cambiar las condiciones meteorológicas. Amaneció despejado, con inclusive algo de sol. La temperatura elevada en Orizaba, debido a las duradas que tuvimos durante la noche. Amanecieron con 18 grados allá en Orizaba. Ya en este momento, las condiciones empiezan a cambiar debido al paso del frente frío. Ya es el número 23 de esta temporada. Está dejando un intenso evento de norte en el puerto de Veracruz y la zona conurbada con Boca del Río. Y hasta Alvarado ya las condiciones son bastante inestables. En este momento, quien piense ir hacia el puerto de Veracruz, extreme precauciones, porque las rachas del viento han superado los 126 kilómetros por hora. Se estima que se intensifique un poco más en el transcurso de esta tarde. Una vez que empiece a anochecer, afortunadamente empezará a perder intensidad. Y aquí en la región montañosa central esperamos que ya empiecen los nublados. La lluvia estará presente en forma de lloviza en algunos puntos. Y un marcado es eso, las temperaturas para esta Navidad. Mañana va a ser bastante frío el amanecer en prácticamente todo el estado. Y aquí en la región montañosa central esperamos temperaturas bastante bajas. Hay que tomar precauciones. Probablemente mañana amanezcamos aquí en Córdoba sobre los 9, 10 grados. En Orizaba pueden amanecer sobre los 8 grados. Y en las faldas del pico de Orizaba pueden amanecer sobre 2 o 3 grados bajo cero. Una Navidad muy, muy fría. Y esta noche buena también se prevé que sea una noche buena, pues también fría, con nieblas, lloviznas. Y este marcado es eso, temperaturas ya en la madrugada se va a sentir bastante frío. Tomen precauciones. Y reitero, quien piense ir hacia el puerto de Veracruz o hacia la costa del estado de Veracruz, extremen precauciones, el viento seguirá muy intenso lo que resta de esta tarde. Hasta aquí con el pronóstico, buenas tardes y buen provecho. Bien, pues abríguese, abríguese. Otra información, la inseguridad, pues a todo lo que da en la zona centro del estado y en las altas montañas, en menos, fíjese, de 12 horas, fueron arrojados en distintos puntos del municipio de Jalapilla tres cuerpos totalmente mutilados y con narcomensajes para un jefe de la Policía de Seguridad Pública de aquella región. En la mañana del miércoles de ayer, en el campo deportivo de ese municipio, fueron dejados los restos de un hombre en bolsas negras y con un mensaje. Ya por la noche y madrugada, este jueves, en la calle Lázaro Cárdenas de Jalapilla, fueron dejados los restos de dos masculinos también totalmente mutilados y con el mensaje para el mando de la policía. Y bueno, pues, ya no digamos aquí en la región, aquí por Potrero, encontraron en la mañana de este día también un esqueleto, ya un cráneo totalmente escarpado. Cuando los señores están cortando caña, pues se encontraron estos huesos ya totalmente aquí en una zona de Potrero. Fíjese que, pues ya suman seis los cuerpos localizados de los turistas que murieron en el río, allá en un río en el Cañón del Oro, en San Andrés, Tustla, la Ciudad de Seguridad Pública realizó operativos por vía terrestre, acuática y aérea para localizar los cuerpos de estas personas que murieron al realizar deportes extremos y otras más resultaron gravemente lesionadas. Eran al menos unas 20 personas que estaban realizando deportes extremos. Les vino una corriente fuerte, un cambio de corriente, y arrastró a estas personas y otras, pues, se ahogaron y otras se estallaron contra el cerro. Así las cosas en esta región. Bueno, fíjese que los habitantes de la Colonia Obrera, pues van a pasar una noche más sin, bueno, en penumbras, y no es una noche cualquiera, es la noche de Navidad, ya que sus pésimas autoridades municipales no lograron conectarles el servicio de energía eléctrica y a pesar de las promesas del alcalde Óscar Pimentel Ugarde, pues no, no pudo hacerlo, no hicieron nada, pues ni modo, él sí va a estar en su casa que acaba de estrenar, a todo dar, comiendo con toda la familia, celebrando, y bueno, mientras que cientos de familias de la Colonia Obrera estarán en penumbras y pasarán una de sus más amargas noches de Navidad. Pero bueno, ahí sigan con el apoyo a la familia Pimentel, ahí sigan, se van a postular por otros puestos. Pase usted una feliz noche buena con su familia, con los que tenga junto a usted, todo a la sana distancia, fíjese que lo mejor no es, en este momento no son los grandes vinos, las grandes comidas que puedes tener, la gran ropa que puedes estrenar, sino estar al lado del más amado, de su familia, de los más queridos, porque con esto de la pandemia que nos vino, mucha gente también va a estar sufriendo, va a estar esperando que llegue aquel familiar que ya no va a llegar, que se nos fue. Trato usted de ser feliz, trato usted de aprovechar esa Navidad, si se trata con su familia, ahí acorrúquese, esté usted con ellos, y ya mañana, mañana el Ser Supremo dirá qué nos depara. Desde aquí, mi abrazo grandísimo para mi amiga Araceli Baizabal, a los compañeros que estuvimos con Memo Gón y toda la gente que nos conocimos, igual un abrazo cariñoso de verdad a toda la gente que perdió un ser querido por esta pandemia, vamos a pasarla bien, ánimo, no nos echemos para atrás, tiene que pasar esto y lo vamos a lograr. Le deseo que la pase muy bien, a usted, a mi familia, a toda la familia, a la gente que trabaja con nosotros, a la gente que usted no ve, con Fabián, Angélica, que estamos aquí chambeándole, y que bueno, esperemos que mañana sea otro bonito día. Nos vemos mañana. ¡Gracias!